Rancho Guaraní, Ñan de Roga. Contamos con canchas de fútbol y canchas de volei. Ven a saborear de la carne a la brasa, empanadas, chipa guasú, sándwich de milanesa, sopa paraguaya. Festeja con nosotros tu cumpleaños. Rancho Guaraní, Ñan de Roga, Ñan de Mbaeteete. Además, disfruta de la mejor música en vivo. Bailamos hasta que digas basta cada fin de semana. Rancho Guaraní, Ñan de Roga, Paseo en Valdebrón, 171, Metrolínea 3, Mundet, Salida 4, Ronda de Dal, Info, 664, 786, 740. Peyolomita, Yahweh A, Ape, Eyerurela, Ejenduseba, A lo Paraguayete. Rancho Guaraní, Ñan de Roga, Lomita. Rancho Guaraní, Ñan de Roga. Contamos con canchas de fútbol y canchas de volei. Ven a saborear de la carne a la brasa, empanadas, chipa guasú, sándwich de milanesa, sopa paraguaya. Festeja con nosotros tu cumpleaños. Rancho Guaraní, Ñan de Roga, Ñan de Mbaeteete. Además, disfruta de la mejor música en vivo. Bailamos hasta que digas basta cada fin de semana. Rancho Guaraní, Ñan de Roga, Paseo en Valdebrón, 171, Metrolínea 3, Mundet, Salida 4, Ronda de Dal, Info, 664, 786, 740. Rancho Guaraní, Ñan de Roga. Contamos con canchas de fútbol y canchas de volei. Ven a saborear de la carne a la brasa, empanadas, chipa guasú, sándwich de milanesa, sopa paraguaya. Festeja con nosotros tu cumpleaños. Rancho Guaraní, Ñan de Roga, Ñan de Mbaeteete. Además, disfruta de la mejor música en vivo. Bailamos hasta que digas basta cada fin de semana. Rancho Guaraní, Ñan de Roga, Paseo en Valdebrón, 171, Metrolínea 3, Mundet, Salida 4, Ronda de Dal, Info, 664, 786, 740. Paseo en Valdebrón, 171, Metrolínea 3, Mundet, Salida 4, Ronda de Lombaete. Rancho Guaraní, Ñan de Roga, Ñan de Mbaeteete. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!